El paciente se va a programar previamente para que venga a dormir, que venga a estar en su ropa de cama y al paciente se le va a conectar todo el sistema de, gracias, los sistemas que van a la planta central, digamos, del isomnógrafo, que es esta acá. Esos cables cortos básicamente son los que se conectan a nivel cerebral y a nivel de cara, básicamente. Hay unos cables más largos para las extremidades para que el paciente tenga la facilidad de estarse moviendo. Todo esto va conectado acá. Tenemos un sistema de cableado que va al sistema de cómputo donde está el monitor allá afuera, donde el técnico básicamente va a estar monitoreando, monitoreando que todo el sistema funcione adecuadamente. También tenemos un sistema de infrarrojo con cámara para que el técnico no esté entrando a cada rato a ver cómo está el paciente, sino que a través del monitor revisa si el paciente se quiere levantar o quiere ir al baño. El sistema, a pesar de que el paciente tiene muchos cables, pero tiene un sistema de conexión único. Se desconecta y el paciente puede ir al baño y regresar sin desconectar ningún cable. Si el paciente lo amerita, podemos hacer un estudio compartido. O sea, es decir, podemos usar las primeras cuatro horas cómo se comportó de sueño y luego ya el técnico viene y lo va a conectar a este sistema. Esta máquina genera una presión positiva que se conoce como CPAP o CEPAP, que básicamente genera una presión con una manguera y el dispositivo es este. Acá el paciente lo que tiene es la mascarilla. Se va a usar una mascarilla acorde a la estructura facial del paciente. Esto tiene un arnés que se ajusta muy bien para que quede ajustado al paciente. Y acá este tubo es el que está conectado a la máquina. La máquina básicamente le está generando una presión y lo que hace esa presión es liberar, o sea, abre la vía aérea y el paciente puede respirar mejor. Esto le da mejor calidad de sueño al paciente y por lo tanto al futuro mejor calidad de vida. Este, básicamente el paciente al día siguiente, pues el paciente se retira y nosotros hacemos el análisis del estudio y ya posteriormente ya le decimos al paciente cuál es el mejor dispositivo, cuál es la presión que requiere, porque obviamente hay pacientes que pueden requerir, la presión puede ir de cuatro centímetros de agua hasta 20 y cada paciente es independiente, ¿no? Y también los equipos que tenemos va a depender de la necesidad del paciente. ¡Gracias! ¡Gracias!